Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo mi BoxyChun del mes de... ¿Marzo? No, hoy es de... Abril. Les digo, no sé ni el día que vivo. Ya, el BoxyChun de Abril. Ahí se traigo el mismo maquillaje que hice el video pasado, que va a ser con mi paleta de Morphe, de Jack and the Gios. Nada más me cambié los labios y me puse perfume. No sé por qué me puse perfume, si ni me van a oler, pero yo me puse perfume y me cambié mis labios. No sé si miraron mi video pasado de BoxyChun, pero esto está acerca de una membresía. Digo, membresía. El video pasado, yo no sé por qué, estaba dice, dice, mi embresía. En serio, yo decía, bueno, esta vez dije mi embresía, pero la otra vez voy a decir bien, membresía. Y seguía yo diciendo mi embresía. Y yo, ¿es en serio? Es esta membresía. Este aquí uno paga 21 dólares al mes y te mandan una cajita llena de cositas. Este, son cinco cosas, este, de cuatro de ellas son full size y una de ellas es travel size, o sea, tamaño chiquito. Y son marcas como high end, como unas marquitas un poquito así más buenas. Este, la caja del mes pasado, de marzo, yo la hice, como les digo, hace algunas, una semana, dos semanas más o menos, porque me la mandaron a mí un poquito tarde, porque yo abrí mi embresía. Hice un poquito ya tarde del mes, entonces, por eso estos videos van a estar medios juntos. Va a ser, por eso a lo mejor ya el de abril, el de mayo, este, ya va a estar un poquito más, como más alejado de este. Este, por lo mismo, pero, bueno, no sé, vamos a ver esta caja que trae. Yo no la he abierto y no he mirado ningún video, este, de estas cajas que, de este mes. Entonces, vamos a ver que se viene la caja. Se abre así, que esta vez sí la abrí bien. Así, y, vamos a ver, vamos a ver. Primero trae, este, una tarjeta que dice April Blum. Así, y aquí atrás trae los precios de cada cosa. Este, después trae un cupón de Kuwait. Creo que, sí, es de, como de planchas, sacadoras para el pelo y todo eso del 35%. No dice ningún cupón. Se encuentra el, ah, sí. El código es Buxy4U4, la U, For You. Es de 35% menos. Entonces, voy a dejar el código en la caja. Va a ser este, que es de esa marca, de ese cupón, se llama Kuwait y ya es un, ah, Smoothing Lotion. No sé, es para aplicar como el, Freeze, yo creo. Sí, es como para aplacar el Freeze, más o menos. Este dice que lo tiene que aplicar uno con el pelo seco y ya después, este, plancharlo. Como usualmente uno lo hace. Tiene en una pompita así. Está la consistencia. No sé. No es como que grasoso, no es como un aceitito, no sé. Vamos a ver qué, qué trae, pero me gusta la idea que también manden cosas para el pelo. Ahora después es esto, que no sé qué es. Es de una marca que se llama CH o E-H. Aquí dice HP. Aquí ya dice otra marca. Y este es como, ¿qué es? Como una loción, ¿qué es? Ya, es como un perfume. Es como un perfume, pero de esas a que viene como en bolita. Huele muy rico. Yo ya me había puesto perfume, pero me vuelvo a perfumar otra vez para ustedes. Huele bien rico. Bien, bien rico. Wow. Me gustó este, qué bueno. Este está padrísimo para traerlo en la bolsa. Padrísimo. Ok, ahora después viene este como lip gloss y viene como el tipo de los de Jeracos Manics que trae un espejito. Me encanta, me encanta. Y es un color como rosita nul. Casi no se va a alcanzar a ver, pero aquí está. Bueno. Es el perfume que huelo, yo creo, ese no huele. Pero la verdad está bien padre, me gusta, me gusta. Que me pongo arriba de este, ahí, de este labial que traigo. Me gusta. Bueno, bueno, me emocioné con las cosas y no les dije el precio, pero la primera cosa que abrí que fue esto para el pelo, esto es en Kuwait. Esto es full size, esto es tamaño regular y esto se va, se vende por $24.95. O sea que con esto ya pagué yo mi caja. Este, después que fue como el perfumito este o locioncita que agarré, que es de esta marca que se llama Every Price, Every Price. Este es travel size, este es mini y este se va, vende por $21. Claro. Y este lip gloss que fue el último que abrí que es de la marca que se llama Modo, Maddo, como modelo. este es full size y este se vende por $16. Bueno, y ahora es esta cajita que, ¡oh! Esto estaba yo contenta. Había mirado yo más o menos lo que iba a traer en Instagram. Estaba emocionada por esta. Es de esta marca que se llama Ofra, de la misma que traía un lápiz la cajita pasada. ¡Oh! Pero este es un iluminador. ¡Oh! De esos que son como de línea, de línea. ¡Ay, ay, ay! Pero miren nomás, miren nomás. Esto es de uno por uno, o sea, de línea en línea. ¡Wow! Miren nomás qué colores tan padres. Esto es agarrando de línea en línea ahora si los revuelvo todos. ¡Wow! Hace un iluminador que está en línea. ¡Wow! Este está súper, súper padre. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta. Se trae un espejito acá abajo. ¡Yay! Ok, y este es de la marca, eh, ya es, es un blush iluminador. Este es full size y este se vende por $35. ¡Wow! Este está padrísimo. Me encanta, me encanta. adiós. Ahora por último es esta, es una paleta, ya, es de la paleta de, ¡Oh! De Costo Essence. Es una paleta de Costo Essence, como les dije yo en el, mi video pasado de mis últimas compras, yo no había escuchado mucho de Costo Essence, pero aquí lo traen. Y es una paleta que se le, dice número 2, dice A Rebel número 2, palette, trae 20 colores. ¡Wow! Este está padrísimo. Esta caja de este mes está padrísima. Que viene así en su paquetito. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí están los colores de la paleta. ¡Wow! Y trae bastantes, como de, que trae un poquito como escarcha, como brillito, y trae mates también. Trae colores de transición en mate, que a mí son mis favoritos. Trae un color negro, mate, que también es súper para los smokey eye. Aquí está la pigmentación. ¡Wow! Aquí están las swatches de las, de esta, de la sombra. ¡Wow! ¡Está bien padre! ¡Bien, bien padre! ¡Yay! Y esta se vende por, ay, Costo Essence, por $39.95. ¡Wow! ¡Wow! Este mes la caja estuvo increíble, padrísima. Obviamente, todo, todo lo voy a hacer uso al perfumito. ¡Yes! Este, lo voy a traer en mi bolsa, claro. ¡Mmm! Me encantó como olía a este, que yo tengo unas greñas súper esponjosas. Obviamente, me va a servir este, esto. Ni se diga que yo, como les dije, estaba apenas probando las sombras de Costo Essence, entonces, esta me viene muy, muy, muy bien. El iluminador este, ni se diga, ustedes saben, yo me encantan los iluminadores, soy amante de los iluminadores, entonces, le voy a dar muy, 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 muy buen uso. Y el lip gloss también me encanta, me encantan los lip gloss, casi normalmente me gustan solos, porque no me gustan así como que los labiosos, pero este está padrísimo y el efecto del espejito, perfecto. Bueno, ahora voy a hacer la cuenta de cuánto fue en realidad todo, cuánto costaba. Como les digo, son 21 dólares al mes. Bueno, aquí está la cuenta y en todo eran 136.90 centavos, esto es lo que supuestamente es si lo compra uno individualmente, entonces, está mucho, muy bien, como les dije en el primer video, yo iba a ver a ver si me gustaba, me iba a esperar unos meses, pero con este mes que me mandaron definitivamente sí me voy a esperar para mayo, a ver qué trae la caja de mayo, este, este mes estuvo genial, estuvo mucho, mucho más mejor que el mes pasado y eso que muchas sí les di uso, les estoy dando uso de las cosas que llegaron en la caja, pero este mes ahora sí, como decimos en México, se volaron la barda, ahora sí, muy, muy, muy. Eso sería todo por este video, les voy a dejar el link en la caja de información de la BoxyCharm, no quería decir yo esto, porque no quiero que gasten dinero, no, pero al mismo tiempo sí, porque estoy mirando como que sí convienen las cosas, sí conviene el precio que traen, las marcas que traen, los precios, todo está muy, muy bien, entonces denle una checada o si se quieren esperar algunos meses más, en lo que yo recibo más cajas y para que echen de ver o para que miren cómo están haciendo las cajas cada mes, pero yo la verdad sí me atrevo como que sí a recomendárselo porque la verdad sí está padre, si eres de esas que le encanta el maquillaje como a mí, no nomás maquillaje hasta cosas de pelo, cupones, de todo, te mandan, entonces la verdad está muy bien, así es que les voy a dejar como les digo el link en la caja de información para que vayan y lo chequen. Como siempre, no olviden suscribirse a mi canal, a las que no lo han hecho, a las que sí, muchas, muchas gracias, a las nuevas suscriptoras, bienvenidas a mi canal, a mi cuarto, a mi vida, a todo, bienvenidas a mi familia, mi sketch, mi rutina, a todo, esté bienvenida y no olviden compartir este video en sus redes sociales así para que otra gente pues mire mis videos y por algo les gusta pues se vayan agregando a esta familia que vamos formando que la verdad está hermosa y cada día somos un poquito más y más y más y eso a mí así como que mi corazón brinca de alegría, no siento maripositas en la panza, yo siento como que águilas en la panza de tan emocionada de que todos los días vamos haciendo un poquito más y más entonces es gracias a ustedes a los que comparten mis videos a los que miran mis videos que a mí se me hace como que wow de tantos videos que hay y miran los míos y se suscriben like siempre les voy a dejar también todos los links de mis redes sociales en la caja de información este pues sin nada más que decir yo creo que sí eso sería todo lo que tendría yo que decir el día de hoy así que sin nada más que decir solamente de que nos vemos en el próximo video hasta luego adiós chau 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 Gracias por ver el video.